Más información www.mesmerism.info ¿Qué es lo que hay? Aquí en Bayamón. ¿Dónde vamos? Para allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estoy en el deportivo. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Vamos para el camino o qué? No, 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 que cambie. No, 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 está muy lejos. Yo tengo que coger el tren. No, no, vamos para el deportivo. Vente por aquí. Vente por aquí. ¿Dale qué hay? Vente por aquí. ¡Suscríbete! 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 A ver aquí si le pueden dar retweet en Twitter. Se lo vamos a agradecer un montón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bien cabro. Gracias.